Vamos a preguntarle a varios de los asistentes acá en Biscitour ¿Qué es lo que los motiva a ustedes a participar cada mes en el Biscitour? ¿Por qué vienen a pedalear? Venimos a pedalear juntos porque nos consideramos buenos amigos y queremos mantenernos siempre juntos, amigos y mejorar el clima laboral a través de esta actividad. ¿Quién más? Aparte de eso creemos que esta actividad de la bicicleta nos hace conocernos mejor como personas lo que hacemos en el trabajo no se compara a lo que vamos a hacer aquí sobre dos ruedas así que creemos que es una buena oportunidad. Mejor no pregunto de qué es el trabajo. ¿Hay más? ¿Por qué vienen a pedalear? ¡Por favor! Bueno, pues acá sigo con más amigos en el Biscitour preguntándoles ¿Muchas de ustedes por qué vienen a pedalear, sea la que sea la causa de Biscitour? ¿Su motivo personal para venir a pedalear y compartir en bicicleta con la gente? ¿Cuál es? Convivencia. Convivencia. Salud. Salud, diversión. A ver. Para aprender. ¿Anda aprendiendo? Buenísimo. Mucho recorrido largo. Ajá. Para mantenerse estable y hacer ejercicio. Ah, pero no estable con tres revistas. Y todos son amigos, compañeros, familia. ¿Qué son ustedes? Somos amigos de colegio. Amigos de colegio. Aquí como se ve de todo, les presento a unos amigos que vienen hasta uniformados. Los patogos desde Amatitlán. Son el Team Chichicaste. Mire eso, usted. Les quiero preguntar, muchachos, ¿qué es lo que los motiva a venir a pedalear al Biscitour cada mes? Compartir. Compartir con todos. Salud personal. Salud personal. Puro deporte. Ok. El ejercicio. Hacer deporte. Le Club. Deporte. ¿Cómo? Le Club. Le Club, dice. Puro ciclismo. Puro ciclismo. Puro ciclismo. Vienen desde Amatitlán. No vienen pedaleando desde allá, pero miren lo que es el querer pedalear en la ciudad de Guatemala. Vendinos de Amatitlán, gracias Amatitlán. Saludos. A ver, los que están aquí guanaqueando, ¿qué es lo que los motiva a venir a pedalear al Biscitour? Bueno, la verdad que nos dieron una invitación para venir hoy a apoyar a los niños de autismo. ¿Dispuestos? Después de ahí, nosotros somos el Team Thundercat. ¿De dónde? Pues el Team Thundercat. ¿Tundercat? M.T. de San Lucas. ¡Thundercat! ¡Que come la banda! M.T. de Azul, así que no venimos a ningún lado. Ok, vos de azul para que ellos a su lado. Bien, a ver vos, ¿qué es lo que te motiva a Thundercat a venir a pedalear al Biscitour? ¿Tu motivación personal? A apoyar a la causa, ¿verdad? De niños con autismo para que sean conocidos y no se miren como personas diferentes, sino simplemente son personas que tienen una oportunidad, ¿verdad? Y hay que demostrarles y apoyarlos, ¿verdad? Ok, vamos a ver a los Thundercats Unidos, ¿sabes que me dan una? Voy aquí, a la una, a las dos, ya das tres. ¡Me van a linchar aquí! ¡Me van a linchar aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!